A veces es mejor tener paciencia Cuidado de que no me caiga la cámara Bueno, ahora me pegué una refrescadita aquí Estoy solo aquí en medio del río Estaba sentadito poniéndome las botas Cuando vea, aparece esta belleza Yo pensé que era un jaguar yu Porque me estaba saliendo por allá Un jaguar yu no es una panterita Aquí está Hugo Ballestas Asustadito porque le pegamos el winche Es que tenía carcasa entonces ya no escuché Hay que gritarle a la cámara Ahí sí Ahí sí Sí, sí, suelte el No, no, suelte el, es el que le suelte el Esto ya, suelte, suelte usted Suelte el winche Suelte el winche, suelte el winche Suelte el winche, suelte el winche Suelte el winche, suelte el winche suelte suelte otro poquito suelte suelte otro poquito para que se des tiempo suelte otro poquito no hay nada es que cobrar lo duro no hombre, que así ha sido así poniendo mi ticap por mi salgo como así? como así? que usted va a abandonar la trocha hermano? no 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 no, pa' donde va No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Dáselo! 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 ¡Derecho! ¡Acá le traemos! ¡Se le apagó! ¡Vaya, amor! ¡Ay, Miguel! ¡No tenemos que que nos huir! ¿Cómo están los poderes abrir la experiencia o a Volcanos? ¿O te caes? ¿O te caes? ¡Ay! ¡Montalla ruta! ¡Uy! ¡Montalla ruta! ¡Vamos a hablar de Pavito! ¡Se apagó! ¡Vamos a ir con un taki! ¡Pedáselo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que te despegamos! ¡Dale! ¡Woohoo! ¡Váganle! 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 ¡Que esta graba la caída! ¡No hay problema! ¡Eso es lo importante! ¡Váganle! ¡Mala decisión! se salvaron bueno estoy grabando con carcasa entonces es posible que no me escuches muy bien ay mira esa araña es que no le digo estamos en la selva estoy preparándome para Rainforest Challenge ay mira que pesa pero bueno esta es la habitadilla no 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 Dele otro poquito para adelante, Dele, 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 ¿todo bien, Dele? Izquierdito, se fue. Listo. Solo dolor. Montaña rusa, montaña rusa. Miren. Miguelito. Aquí esta pelimarrón o que careándome el drone y eso no tiene ni antenas, veo. Papi, esto es la última tecnología. Mira, las antenas de este. No. Se llama... Esta antena, esta antena. Esta antena. Esta antena interna. Esta antena. Bueno, vea. Más bien no se puede vivir en esta villa. El de Cheo está sulfuradito. Pero ya enseguida lo refrescamos en el río. ¡Holi! Ah, es que con razón. He acabado la agüita. Vamos a ver cómo ya Camilo está pegado. Espero que hayan disfrutado de las tomas de drone chimba, no como las de pelimarrano. Y seguimos por aquí. Vamos para allí. Voy a dejarlo sin audio mientras paso el charco para que no de pronto nos vaya a caer esta cámara. Ya vea. Ah, bueno, ya Camilo. Ah, pero Camilo viene de piedra, viene en piedra, weón. Estos dejaron esto vuelto nada. Estos dejaron esto vuelto nada. ¿Qué les pasó hombre? Estas piedritas tan fácil que las pasó todo el mundo. Es que están esquivando piedras y tienen que montarse en ellas. Todo el mundo se monta en ellas. Marica, es que... Sigo vivo. Apenas pase la cruza y ya. ¡Cruzela, cruzela, cruzela! ¡Cruzela! Que todo el mundo bajó. Parque, en este pedazo todo el mundo esquivó las piedras en las que había que montar el monte y bajaron todos. No es fácil. Pero sí, la llanta... Pero sí, la llanta... ¿Cómo las pegaron por debajo? Van a ver los videos, weón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los pies esquivaron dos piedras. Y esto está de tiro por encima. ¿Qué pasa? Los pies esquivaron dos piedras y todo el mundo de tiro por encima. No, no, no. Están esquivando mucha piedra, Pif. Mucho susto, mucho susto. Mucho susto, ustedes, todos. No, 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 no. El aire de videos. Ya van a ver. Ya van a ver. Ya van a ver. Simba. 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 Tomás. Se está dotando. Resordinando. A todos. Turro. ¿Pero será por la inclinación o qué? No hay ni idea de... No, es. No, será por la inclinación en la que estaba. ¡Ay! ¡Ey! ¡Decime que eso es agua normal! Un traquito. No he hecho y nos caminaron. ¿Lochis? No van a tirar. Ya voy a ver. Se tienen que tirar. No hay más para donde salir. No. Ya voy a ir a hablar con ellos. ¿Dónde? ¿Dónde? Dice la gente. Del pueblo. ¿Encontraron un parcero en este momento? Cinco de la tarde. Y encontrar... ¡Ay, madre! Para que ya venimos. Aquí. Todo muy bien. Aquí lo único que me preocupa es el último. El último. El último no. Ya lo tenemos. ¿Sabes cómo bajamos? En reversa. Todo con el slingar. Hasta abajo. Pero el último en reversa. El último. Eso está muy bien. La pensaban como yo entonces. Eso venía de silencio. ¿Cómo vamos? Y ya haces la maniobra de... Está buena la maniobra. Está buena la maniobra. Arrevea. Hasta donde dé el winche de Andrés. Pero... Y de ahí. Y de ahí. Hasta donde dé el winche del de atrás. O sea. La idea no es mover los winches. Porque se dañan. Hay que utilizarlos como si fueran slingas. Apareció el terreno. Apareció el terreno. Y ya. Borracho. Borracho. Bueno, voy para abajo. Ande, 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 ande. Ande, ande. Estaban diciendo a colorear en la forluna que no quiso amarrar a nadie. No es que no se vio ni atrás de este hueón. Ah, entonces John hay quien. Es Andrés. Monta a pie. Esa roja pinche. Ah, es que murieron esta piedra. Ya, ya estoy amarrado atrás de ahí. ¿Cómo vamos? Hágale, hágale. No, hágale. Pero atrás no está cancionado. Hola. Yo amarré. Yo es el que amarré. Pero no sé si ya. Está sueno. Está sueno. Está sueno. Está sueno. Aquí este es el único pedazo bravo. Después de que coronan la bajada. Hay que desenganchar para bajar una zona de rocas. Que hay que en unas intentar montarlas por encima. Y en otras esquivarlas. Pues no es tan, tan grave. Después. Y ya después sigue plancito. Una bajada que hay que bajar sin frenos. Porque es. Una montaña rusa. Y después sigue. Llegamos a la cascada. A la quebrada. Y ahí van todos. La quebrada. Y de ahí a finalizar. No tengo ni idea. Y eso que tiré el drone. ¿Cómo? Que tiraste el drone y no viste nada. Oh, ya estaba pegado. Ya estaba pegado atrás. No pasa nada. Y la roca también. Y ya la roca también. Ese no va a ser el problema. No, ahí va bien. No, ahí va bien. Ahora si esta tensionada atrás. Ya esta tensionada atrás. Dice que el grillete lo apretabas del todo. Si, 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 si. Si. Si, si, si. dígale que vaya soltando vaya soltando vaya soltando que ya tiene mucha al revés soltando ve soltando ve soltando ve soltando que tienes ahí espacio dale dale no no está bien arreglarle soltando suavecito suelta suelta que tienes guaya tienes guaya aquí estoy en un lugar firme paren un poquito la toyota la marran con la equilla y hacemos la misma operación para el padre padre para no hacerle no hacerle ojo escuche escuche mamá vamos a un poquito la toyota porque ahora está en un punto firme pegue en el carro de andrés con el de el de quilla y el de más patas bueno vamos a rescatar jips pero no pero si está la toyota esperé 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 calma que ya pensiones más 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 para allá para el padre 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 calma esa fe en la lengua si zafa y pilas dejan la toyota colgando de otro carro sin que ese carro esté amarrado a un árbol pues él está lejos pero igual ya le digo a no no parce ese carro le iba hasta allá por eso peguemos de una vez el de quilla ya ya vámonos en trencito hay un poquito para ser muy concentraditos que la operación aquí es de vida o muerte tú tranquilo que yo relaje tranquilo 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 tú tranquilo pasa nada me tocó venir a organizar los jeeps porque están muy desorganizados la misma operación de ahorita con los otros carros lo vamos a hacer con los jeeps calmaditos antes de que nos coja la noche que nos coja la noche que nos coja abajo de esta mierda porque por aquí vi muchas lagranas y no me gustan mentira que tengo uno de más puta a veces es mejor tener paciencia y cuidado de que no me caiga la cámara para que no pasen cosas a veces a veces es mejor tener paciencia para que no pasen cosas como esta entonces tranquilizarse mirar cuál es la mejor opción que no se vayan a cometer errores y revisar pero a veces suceden cosas y gracias a dios no pasó nada esta vez pero bueno seguimos esto es parte de la trocha a veces se volquetean no por un winch a veces se volquetean porque sí entonces esto es parte de la trocha el caso es que aquí seguimos ya bajó barre se reventó en el último metro para llegar a la curva menos mal se reventó en fin seguimos vamos a ver cómo van los otros adelante que están bujando mucho por allá en el río no ha almorzado ya será que es las 6 de la tarde voy a ir a buscar a gente para no quedarme solo porque no me me da miedo que me salga un tigre un jaguar o algo un jaguar yo por aquí no aguanto todavía faltan por bajar la runner y dos wranglers así que seguimos en esto esto es lo que nos gusta que se va a hacer pues vamos a recoger esta guaya y me voy a buscar los otros seguimos bueno no sé ni qué hora es llegué hasta el río no hay carro para cruzármelo así que no sé qué es peor si quítame las botas y mojame o no perdón no sé qué es peor si quítame las botas y pasar descalzo que de pronto me pique un bicho o mojame las botas estoy pensando seriamente en quítame las botas voy a analizar qué tan mojado tengo las botas me las quito o no para que ella se ríe qué espectáculo vienen de allí pasan allí allí a 10 metros van las patroles seguimos en esta vuelta a tomar decisiones decisiones bueno ahora me pegué una refrescadita aquí estoy solo aquí en medio del río estaba sentadito poniéndome las botas cuando vea aparece esta belleza yo pensé que era un jaguar yo porque me estaba saliendo por allá un jaguar yo no es una panterita venga 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 una panterita ven una pantera negra vea ay a lo más bien me asusté que asuste bueno seguimos vamos a alcanzar las patroles Miguel devuélvase que apenas filmé oiga pasó una chimba cheo pero una chimba no pasó una chimba pasó una chimba pero no quedó grabado pero no lo van a ver que la compre que la compre lo es le vendemos el video ¿se sí lo grabó? ¿10 mil? 50 mil si está grabado si lo van a ver si lo van a ver lléveme 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 desesperado es amor es amor es amor es amor es amor ay ¿qué? yo p*** lléveme 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 Ende good Festival organizense así como cheo derecho aquí Bombe esto no lindo está cheo ya derecho pero yo como que cierro mi bolso para correr bloqueo y quítele la emergencia yo yo creo que me volví y lo volví a subir fue un pan grabando para el otro lado oscala era para el otro el trastelo de brinca en capa que le senta el culo allá dale más arriba pero suavecito ay 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 ríjate memos tiralo suavecito lo que tenia acá y ahí si la devolves porque ahí esta en la misma puneta ay la amarrame un pan de la roca está amarrada hajale así allí vengase 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 más no 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 memos memos más arriba ahí hay una piedra siempre está tirando eso venga vengase más arriba ahí mismo vengase más arriba ahí mismo vengase más arriba Fistero para no perder tiempo o qué y el es durito de la banda para que la vida se llama la aplicación no pero no lo frene ya le iba a pegar el brinquito ya iba a ahoritar ahí no es que llama la aplicación no duele con esa no duele no duele no chingben vamos tarde ya el último una vez más la linga es de 50 mil pesos una 30 mil no, es que es un 2 por 50 en promoción en promoción una persona rata y territorio aquí está limpio Terry rata no, no, eso es mala fama eso no ese video ya no sale eso ya hay que editarlo tenemos polea para guayas sintética americana ARB no, ARB 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 yo apagará que el par hágale ahí déle, déle tensión si le refrigeró suéltelo ahí ya tensión déle que tensión no, no, no 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 no espere, no espere que el guince lo traiga déle, pieto ahí él, él él, él él que el guince lo traiga No, 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 no Oiga como ruena el lantrarrón Memo, dirección hacia mí Ay, lantrarrón Memo, acá, acá Memo, ¿para dónde vas? No, no Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Si empieza a saltar, parte un eje No es Toyota fue No es Toyota fue No es Toyota fue Fue Fue, fue, fue Eso Venga, mi papá Venga, mi papá Venga, mi papá, cuidado Cuidado con mi papá Cuidado, papá Está abierta la puerta De un solo, de un solo De un solo De un solo De un solo de un embrionazo Pero no es Toyota fue De un solo 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 mi papá le traquea los huesos oiga, ahí cayó algo ah bueno, vamos con él le cayó un eje si pero no es Pablo ahí traqueo la rueda libre la rueda libre, si porque ya está ya está trabajando no, no, ya calma calma no, no, no sé la rueda libre la rueda libre la rueda libre la rueda libre estáondo no, no, no la rueda libre ex intambiñaca que se ve Se me fue sin un adiós Esempro, esempro El ahí, no dañemos nada Bueno, no sé qué hora son Ya no se ve No tengo baterías Las patrols llegaron hasta aquí No he almorzado Le picadito algo por ahí Pero aquí seguimos Ay Dios, con esta luz me pueden ver No, no me ven ni chingas tampoco Ahora sí Ahí sí No sé qué hora es Estamos en el grupo de la mitad prácticamente Los Los jeeperos Están atrás Los dejé con uno abajo Vamos a Vamos a seguir Adelantear si logro alcanzar al grupo De adelante A ver si como algo Solo me comí como cuatro pedacitos de chorizo ahorita Gracias a los del repuestazo Seguimos antes de que vaya lo poquito luz que hay Fin del comunicado Estoy tunfando más Puta, esto sí Es muy bravo No sé, un culo Pero seguiremos Adelante Digamos la trilla Yo sé que no me ven Yo sé que no me ven No me escuchan No creas que no me da susto Y me da susto Voy a seguir caminando a ver hasta dónde Puedo llegar Ya me caminé toda la trocha Ya aquí Ya no hay calor Ya lo único es que salga una fibra salvaje Y De modo Que ya un poquito de luz Ay, me cayó el reflector Muy bueno Está buena Está buena Recomendadísima para los que la perdían Para la próxima A que vengan Bueno Me acabo de pedir una caminata Por todo el río Solo Oscura Ay, pues ya encontré estos marcas Wow Oye, esto sí es el entrenamiento del Rainforest Éjalo bien Pero vea Salto el combo Ahí llega Entonces Marica, yo caminando media hora Hágale que me voy a volver en una mula Faltan los Los Y60 están adentro todavía Los Y60 están adentro Pero ya todos terminaron de tirarse en la loma Siempre por acá la orden de musata hombre Oye, yo Parse Yo No vayan a dejar de ir a mamá Yo le di hasta que le haga Llegaste porque queríamos un dron aquí Un atardecín hermoso Pero yo tomé un videíto Excelente Ahora lo paso Ey, Terry Yo te estaba llamando desde temprano Para que bajaras a almorzar Y te echaras un duchacito allá en la laguna ¿Sabes qué pasó? Los y60 secaron Quedaron Vea, vea Esa becheta Felizmente Vea, vea Vea Los pilotos de los míos La Oroco por primera vez Sin daño De primero Que el visto Súper bien Nada malo Vea, papá Y felicitaciones hermano Por fin Una buena trocha Oh pe fått Súper hay Leosed Más Más Mes ¡Suscríbete!